Y vamos con la primera, por la calle 8, el Campeón Absoluto de Cataluña, Joel Martín. La calle 7 es para el Campeón de España Universitario, Pablo Obrés. La calle 6 es para el Renacido, es para los marquistas nacionales, para Sergio Fernández. Por la calle 4, campeón de la vara, el equipo en el orden, Iguer Alfonso. Por la calle 6 es para el Campeón de España Universitario, Pablo Obrés. Por la calle 6 es para el Campeón de España Universitario, Pablo Obrés. Y por la calle 1 es para el Campeón de España, José Calderón. ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Maique Hernández! Por la K6, el siete veces campeón de España, Sergio Bernández, que viene aquí a usar el pasaporte para el campeonato del mundo, que está muy cerquita de su propio récord de España y que ha salido volando en esta primera mitad de la carrera en Torrent. ¡Vamos Torrent, Sergio Fernández! ¡A su octavo título de campeón de España! ¡A por el campeonato del mundo! ¡Y que el alboso y Jesús David y Gabo crean por la plata! ¡A su octavo título de campeón de España! ¡Récord del campeonato! ¡Récord del campeonato para Sergio Fernández! ¡Octavo título de campeón de España! ¡Y ojalá esta vez que me sirva para estar en el campeonato del mundo! ¡Que se va a buscar cita, cita de su propio récord! ¡El que siempre vuelve Sergio Fernández! ¡Iker Alfonso que se suma al club de los 49 segundos en el 400 metros vallas! ¡Donere Navarro en las vallas balas! ¡Segio Fernández y con Iker Alfonso! ¡Gracias! 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 ¡Y acaba de empezar el tripe! ¡Gracias! ¡Gracias!